¿Cómo se hace un Hangout para tu poder grabar un video desde el principio o desde cero? Lo primero que vamos a hacer es, tal como mencionó nuestra amiga Yari, vas a ir a tu cuenta de Gmail. Asegúrate que estás dentro de la cuenta correcta, porque Gmail te permite tener varias diferentes cuentas. La mía es la de tírate sin miedo. Puedes entrar mucho más fácil de otras formas, pero yo estoy yendo desde lo más básico para que todo el mundo en el equipo tenga la mejor manera de hacer esto. La manera más cómoda. Entonces, ya dentro de Gmail vas a ir a los iconos que están aquí a la derecha. Lo estoy grabando para crear un tutorial, no se preocupen. Y vas a ir a YouTube. Ok. En YouTube. Un segundo. Ok. Te voy a preguntar qué cuenta es la que quieres que se una a tu canal, ¿verdad? Le dices qué es la que estás trabajando. Esta. Ok. Siempre lean todo lo que salga porque ahí sale información importante. Entonces, le dice, sí, esta es la cuenta que quiero usar. Ok. Y entonces, ya estás en tu canal. Asegúrate que esa sea la foto que salga ahí. Asegúrate que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, vas a ir a mi canal. Ya dentro de tu canal, vas a ir al gestor de videos. Dentro del gestor de videos, vas a ir a donde dice emisión en directo. Cuando vas a emisión en directo, abajo te aparece eventos. Ve a eventos. Y en eventos, vas a preparar el nuevo evento que se va a llamar prueba con metamorfosis. Estamos jugando aquí. Se le dice que lo vas a hacer ahora a la una y media. Porque si le pones ahora, ahora, no te lo va a dejar abrir. Aquí donde dice público, lo pones privado o oculto. Porque si lo pones público, se va a publicar instantáneamente en el canal. Y tú todavía no estás seguro de que el video va a quedar bien. Oculto o privado. Esto es editable al final. Vamos a ponerlo oculto. Entonces, aquí puedes poner una descripción. Aquí voy a estar como... Por ejemplo, en mi caso, en el caso de Merari. Tres tips para poder ahorrar en navidades. O sea, cada uno con su mercado. Siempre recuerden que el título del video debe de ser llamativo para la audiencia. ¿Ves? Porque, por ejemplo, prueba con metamorfosis nadie lo va a buscar. Ahora, ¿cómo hacer tu lista de prospectos correctamente? Todos los multiniveleros van a buscar ese título. Es llamativo. Puede ser un buen título aquí. Entonces, palabras claves. Puedes usar hasta ocho palabras claves. Siempre el título debes usarlo también como palabra clave. Entonces, ya estás listo. Le das crear evento. Ya una vez lo tienes ahí, dices, ok, a peinarme, ponerme bonita, estoy set, ready. Bueno, no se asusten porque voy a abrir aquí y yo estoy sin peinar. Estoy todo lo contrario como se supone. Bueno, aquí le das a dar. Vas a. Si es aquí. Aquí, ok, aquí. Iniciar Hangout en directo. Está subiendo hasta. Aquí va subiendo el porciento que te dice que el botón para emisión se va a crear. Y por aquí me pueden escuchar. Y este es el enlace que está aquí arriba que tú le vas a dar a las personas que tú quieras invitar. Si es que quieres invitar a alguien. Si yo quisiese invitar a alguien, le doy copiar. Se los voy a poner a ustedes aquí en el chat. Si quieren pueden entrar. O le mandas el enlace a alguien por Facebook. Se le dice, mira, ahí está el enlace para que te unas a mí. Y si es que tienes a alguien, le vas a entrevistar a alguien. Si no vas a entrevistar a nadie. Y el video es todo lo para ti. Como estábamos aquí hablando. Un segundito. Pues entonces no invitas a nadie. Simplemente abres la cámara. Se supone que la abra ahora. Aquí. Ven, aquí me ven. Parezco una loca. Y entonces aquí está la lonchera que es el toolbox. Ya ven que se ve la cámara. Voy a quitarlo. Esto es terrible. Y entonces, bueno, la tengo que dejar. Aquí tienes el toolbox. Que el toolbox te abre aquí al lado un panel. Que te permite poner tu blog. ¿Vuela? Por ejemplo, en el caso de Yari. Y puedes poner tu WhatsApp o tu Skype. Tú decides. Aquí puedes escoger tu color favorito. Si te gusta rosita, el violeta, el verdecito. It doesn't matter. O sea, tú escoges lo que tú te sientas cómoda. Y le das aquí on. Una vez le das on, aparece ahí tu nombre. Y como va a salir al revés. Ellos lo ven derecho. Pero si te molesta, le das aquí a la flecha. Y estás completamente perfecto con la foto de tu perfil de Google. Entonces. Ok. Mira que cool. Puedes hacer tu video. Empiezas a hacer emisión. ¿Verdad? Dice. Te vas a empezar a grabar. Perfecto. Graba. Dice. Iniciando. Iniciando. Si quieres borrar la lonchera del lado. Le das a grabar la lonchera y se borra. Empezó a grabar. Te está diciendo que este hangout está en directo, está en vivo. Hola. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Yari. Soy internet marketer. Hoy te voy a hablar de los tres puntos claves para una vida perfecta. ¿Verdad? Tienes tus notas. Ok. Punto número uno. Bla, 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 bla. Es importante porque, bla. Abundas. Es bueno siempre tener tus notas. Eso no es malo. No te pongas nervioso. Este. Y, pues, discutes tus puntos. Haces tus llamadas a la acción. No se olviden. Aquí está mi blog. Lo pueden ver aquí. Y está mi Skype. Comunican conmigo si tienen dudas. Les voy a regalar una consulta sin ningún costo para hacer un diagnóstico de tu negocio. Para ver cómo te puedo ayudar. Entonces, si tú quieres compartir la pantalla. Si tú hicieses algún tipo de presentación y lo quisieses compartir. Tú puedes ir aquí al botón verde donde dice compartir pantalla. Y tú puedes escoger la pantalla que tú quieres compartir. Y le dices compartir. Y la gente lo que va a ver es lo que tú estás trabajando ahí. ¿Ves? Aquí tengo. Les voy a enseñar las páginas. Dónde está todo el contenido. Y, pues, la gente. Tú puedes dar una presentación. Es un éxito los Hangouts realmente. ¿Ves? Y le puedes decir. Mira, aquí están las páginas de testimonio. Que les estaba hablando. Bla, bla, bla. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Y, entonces, una vez terminas, vuelves a tu Hangout. Y le das parar compartir pantalla. Entonces, te diría que juegues. Ya que sabes cómo llegar aquí. Te diría que jugarás con los iconos aquí al lado. Para que vayas puliéndote. Porque hay muchas cosas para añadir en los Hangouts. Inclusive, si entras aquí a los puntitos y le das añadir aplicaciones. Puedes añadir muchas otras cosas nítidas. Que te pueden servir como para pintar en la página. Yo creo que yo lo tengo. Pero. Me gusta. Puedes dibujar. Si estás hablando en una presentación. Puedes decir. Hacer cosas. Ok. Luego que detienes la presentación. Inclusive hay otra bien buena. Si haces entrevistas y la gente se tarda mucho. Creo que es este. Yeah. Si la gente se tarda mucho. Tú le pones un tiempo. No recuerdo cómo era. Ahí está. Le pones los minutos. Y pues no tienes que decir a la persona. No está pasando el tiempo. Simplemente. Este. Le pones el tiempo. Y pues cuando. Está llegando al final. Pues se. Ellos mismos se saben. Está bien chévere. Te digo. La herramienta está bien cool. Ha mejorado mucho. Cuando terminas. Paras la. La presentación. Aquí paras la grabación. Déjame quitar esto. Me quedé con el punto. Este. Ok. Cuando terminas. Aquí. Otra cosa. Punto importante. Donde dice enlaces. Si tú. Estás haciendo un hangout. Y quieres que la gente. Lo vea. Este visitante. No panelistas. Le pasas este enlace. Este enlace. Y este enlace. Es el que va en tu blog. Either. Cualquiera de los dos. Puede ir en tu blog. Pero pues. Para que sepan. Que aquí está todo. Aquí está el embed. Y el. Y el enlace directo. Este es para los panelistas. Este es para los invitados. Panelistas. Si haces una entrevista. Estás entrevistando. Una persona. Importante. En tu mercado. A la persona importante. Le mandas. Este enlace. Y a las personas. Que tú quieres que vean. O por publicarlo. En tu fanpage. O como lo quieras manejar. La. La distribución. Le vas a pasar este. Y aquí te va a decir. Cuantas personas están mirándolo. Bueno. Entonces aquí manejas también las cámaras. Como vieron. Yo tenía otra cámara puesta. La cambié. Los micrófonos. Todo se maneja desde aquí. Manejas también micrófono. Todo. Si quieres añadir personas. Todo se maneja desde ahí. Entonces lo paras aquí. Una vez se para el Hangout. Podemos salir de la sala. Y vamos a ir a. Y vamos a ir a. YouTube. En YouTube. Vas a ir a. My Channel. En mi canal. En mi canal. Vas a ir a. Video Manager. Y aquí está el video. Está. Está procesándose. Ya lo tienes directamente en YouTube. Si pasará algo. De que no te gustó. Y quieres editarlo. Vas a necesitar una aplicación. Que te permita bajar los videos de YouTube. Como esta. Si pasase eso. Sí. Pero. Pero. Yo lo que recomiendo. Es que practiques bien. Y que. Y que lo tires. Ya el video está ahí directamente. O sea. Ya. Ya. Borra. Empezar. Lo único que te tocaría. Sería. Entonces. Ir a editarlo. Y en la edición. Ponerlo público. Porque estaba privado. ¿Se acuerdan? Pues lo pones público. Para que lo vea todo el mundo. Y lo pones la categoría. Que tú quieras que vaya. Es lo que te recomiendo. Que. Pues ya está ahí. Ya te miraste el video. Cerraste la computadora. Y te fuiste con tu familia. Y el video está ahí. Lo que te toca. Cuando llegues por la tarde. Sería. Coger el enlace. Y meterlo en el artículo. En el video. En el. Email marketing. O en tu. O en tu página de. En tu fan page. Bueno. Estuvo bueno. Este tutorial. Tanya de comprender. Tanya de la typicallybilidad. Tanya de la gente. Tanya de la course. Tanya de laập que. Tanya de los mérassen. Y técnica.